Que vale, con que usted es el famoso poca madre Si, así me apodan compita Y soy de puro Sinaloa, como la ve Soy de Merituaguilía Y vecino del aguaje Soy de Merituaguilía Y vecino del aguaje Vengo en busca de un gediondo Que apodan el poca madre Se me fue como los burros Con él se llevó mi gane Habíamos cerrado un trato De unos kilitos de blanca Pero apresuró el proceso Se me fue con todo y carga Hasta ella denlo por muerto Pidan mucho adiós por su alma Era mucha la distancia Que tenía que caminar Desde Aguililla venía Con la muerte por detrás Y hasta Nayarit llegaba Con ganas de descansar Y un saló pa' mi compa Juan Ramírez Un maldito de los meros mañosos De Meritu, Nueva Italia, Michoacán, compa Ya llegando a Mazatlán Había un reto en Federal Era mi compa Jarquin A quien le mandé avisar Deténganme al poca madre A como diera el lugar Se agarraron a balazos Había un ambiente de muerte El poca madre gritaba Yo soy gallo sin anuense Por estos cuantos kilitos A gusto se muere el jefe Ya con esta me despido Voy con rumbo a mi jacal Se despide un michoacano No se les vaya a olvidar Respeten lo que es ajeno Si quieren vivir en paz ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Infrance! ¡Eh! ¡Oh!